¿Cómo están? Hoy vamos a hablar en este vídeo el poder del agua bendita. ¿Qué poder tiene el agua bendita? Cuando van a una iglesia, yo me acuerdo que mi abuela agarraba un frasquito y del lugar sacaba agua bendita. Vas a San Pantaleón y hay mucha gente que agarran botellas y las cargan de agua bendita. ¿Qué poder que tiene de verdad? Es milagroso. El agua bendita, si a un bebé está llorando, en tu caso tenés el bebé que llora, que llora, que llora, que lo llevaste al pediatra, que le hicieron de todo y no le encuentran nada, pero vos ves que el bebé sigue llorando en esa habitación. Muchas veces el lugar hay que limpiarlo, obviamente porque está cargado. Y los bebés ven mucho más porque son almas puras, inocentes, almas sanas, almas hermosas. Entonces, ¿qué haces? Le colocás agua bendita en forma de crucecita tres veces en la frente. El poder es milagroso. Lo podés hacer en las esquinas de tu casa, de tu casa, de tu ambiente. Vamos a suponer acá, yo obviamente limpio de muchas maneras, pero no dejo de usar agua bendita. El agua bendita en forma de cruce en las esquinas, siempre en forma de cruce. Y si no crees, si sos ateo o ateo, que también se súper respeta, usa el agua bendita igual. No hagas las cruces, tira así, salpica, porque es increíble. Muchas veces en la noche podés sentir entidades ocultas, que vamos a hablar de eso otro día. Entidades ocultas que están en tu casa, en tu empresa, que te están cortando el trabajo, te están cortando la familia. Las familias se destruyen. ¿Por qué? Porque hay entidades demoníacas. Entonces, a través de lo que hablamos en los videos anteriores, de San Benito, de las limpiezas, también está el agua bendita. Sirve hasta para el mal de ojo. Si te gustó este video, te invito a que te suscribas a mi canal. Si te quedaron dudas o preguntas, tenlo en los comentarios. Si querés una consulta personalizada conmigo, en la descripción tenés mi WhatsApp. Mucha luz y besos para todos.